Anthony T. and Dominic Marta If I had to live my life without you near me The days would all be empty The nights would seem so low Al fin del mundo yo te seguiría No puedo estar sin tu calor Pues sin ti no sé quién soy Our dreams are young and we both know They'll take us where we wanna go Bésame, te amaré Yo sabré llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás cuánto te amo No quiero que te vayas Te quiero así cada mañana Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you The world may change my whole life through But nothing's gonna change my love for you Solo con mirarte fue tan fácil Abrir así mi corazón Fue tan natural I'll be there if you should ever need me You don't have to change a beast I love you just the way you are Jamás podré dejar tu amor Jamás podré dejar tu amor No dudes nunca por favor Hold me now Hold me now Touch me now Touch me now I don't wanna live without you Never cambiará mi amor por ti Never cambiará mi amor por ti You ought to know by now how much I love you One thing you can be sure of I'll never ask for more than your love Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás cuánto te amo No quiero no quiero No quiero que te vayas Te quiero así cada mañana Nothing's gonna change my love for you Nothing's gonna change my love for you The world may change my whole life through But nothing's gonna change my love for you Love Yeah Anthony T And Dominic Marte If I had to live my life without you Change my life without you